Cádiz es una provincia muy codiciada porque vivir aquí en Cádiz es invertir, por supuesto, en calidad de vida. Con esta oficina de inversión y de desarrollo económico impulsada por la Confederación de Empresarios y financiada por la Diputación de Cádiz, queremos que Cádiz sea también una provincia atractiva en la que grandes proyectos, grandes empresas quieran invertir. Para ello, hacía falta un lobby gaditano presente en los grandes centros de decisión, un lobby que represente a la provincia de Cádiz en los mercados internacionales de Bruselas y Madrid, un lobby para que se tenga en cuenta a la provincia en las decisiones mundiales sobre proyectos de inversión en nuevas tecnologías, en hidrógeno verde, en sostenibilidad. En definitiva, un grupo de expertos que defienda el potencial de la provincia y presione para que Cádiz esté en el bombo de la Champions League de los proyectos económicos internacionales en los sectores en los que somos competitivos. Pues bien, este lobby gaditano ha sido impulsado por la Confederación de Empresarios y la Diputación de Cádiz. Todos los que estamos aquí sabemos del músculo empresarial que tiene esta tierra, de la diversificación de su economía, de su localización geoestratégica privilegiada como puente entre dos continentes, ya lo mencionaba Germán Beardo. Sabemos que Cádiz es líder de Andalucía en exportaciones, que es puntera en el sector aeronáutico, en el sector naval, en el sector agroalimentario, en el logístico, en la industria petroquímica como no, y un territorio inimitable por su ubicación y condiciones climatológicas para las energías renovables. Muy pronto, ya lo saben, la provincia va a ser pieza clave en el primer corredor marítimo de hidrógeno verde entre el sur y el norte de Europa. Sabemos también que en esta provincia tenemos el puerto con más tráfico de contenedores de España y el segundo en buques de crucero, el polo químico más importante de Andalucía, más de un centenar de parques eólicos, más de 250 kilómetros de playa, seis parques naturales, casi 50.000 plazas hoteleras y un excelente posicionamiento turístico internacional. Con estos mimbres y teniendo presente la alta tasa de desempleo, que desde el gobierno de la corporación provincial que presido nos hemos propuesto rebajar, este hub es una de las mejores noticias para el desarrollo socioeconómico de la provincia de Cádiz y su marca exterior. A partir de ahora, la provincia contará con una oficina especializada y enfocada en la identificación, atracción, captación y fidelización de inversión. Como han explicado anteriormente todos los que han intervenido, el principal objetivo de Cádiz Investment Hub será fomentar el desarrollo económico en la provincia, facilitando proyectos de inversión y de expansión de empresas nacionales e internacionales. La atracción del talento, que ojo talento, es la palabra clave del futuro, y el fortalecimiento de sectores estratégicos. Precisamente la semana pasada, debatía sobre los retos de futuro de la industria con los responsables de hacer y no, de CESA y la AGI, en el primer foro Industria del Campo de Gibraltar. Y en este contexto hablábamos que los sectores estratégicos y las posibilidades de la provincia para captar grandes proyectos vinculadas a la industria sostenible, a la nueva economía verde y a la economía azul. Pues bien, en esto, y hubo más, en este hubo más de inversiones de Cádiz, va a ejercer un papel fundamental. Y al hilo de lo que mencionaba antes Julio Hoyos, de las dificultades que se puede encontrar un empresario a la hora de invertir aquí en la provincia, hace unos meses escuchaba a un ingeniero surcoreano del sector energético que participó en un congreso sobre nómadas digitales aquí de la Diputación de Cádiz, aquí en Cádiz, y decía que había intentado invertir aquí en Cádiz, pero con las dificultades había acabado quedándose en Sevilla. La sucursal la había instalada en Sevilla. Pues bien, esta oficina de la que ahora se habla también está orientada a facilitar que las empresas que vengan de fuera o emprendedores que se quieran establecer aquí, que abran su sede en la provincia o que elijan Cádiz para el desarrollo de ideas innovadoras sean apoyadas y sean asistidas. Esto es posible porque entre los múltiples servicios que brindará esta oficina está el de Southlanding. Dicho de otra manera, acompañar en el proceso integral de asentamiento a quienes apuestan por instalarse empresarialmente en la provincia, hacerles la vida en definitiva un poco más fácil. Este servicio es muy valorado por el talento tecnológico, especialmente el extranjero. Para terminar, quiero subrayar que soy una firme defensora de la cooperación público-privada, por eso tengo la convicción de que esta oficina, que va a servir de nexo entre el sector público y el privado, es necesaria para la Administración, muy esperada por el sector y clave para el futuro económico y el empleo de nuestra provincia. Muchas gracias a todos. Aplausos